Hola, mi nombre es Ginter Opitz. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de la floración en praeras permanentes, para lo cual nos encontramos en uno de nuestros ensayos de variables. Una de las cosas que buscamos en la primavera tardía es poder atrasar la aparición de las espigas. Si tenemos una praera como esta en pura hoja, podemos asegurar una mayor producción de forraje en la temporada y de mejor calidad, con lo que aumentamos la producción animal. Aquí nos encontramos en una praera de floración más temprana, donde podemos ver que gran parte de las plantas ya se encuentran con la espiga. Al tener la espiga en esta época significa que la planta aumenta sus niveles de fibra y disminuye la calidad nutricional y la capacidad de consumo de los animales. Es importante mencionar que la planta se reproduce vía semilla y también vía formación de nuevos macoyos que la mantienen vegetativa durante el verano. Si queremos tener durante el verano una praera con una buena densidad, buena producción y buena calidad, debemos optar por variedades de floración tardía. Y si ya tenemos las espigas en el potrero y queremos aprender a manejarla, podemos hacer ciertas labores como ajustar la intensidad de pastoreo, donde podemos hacer que los animales consuman la espiga sin caer en el sobre pastoreo. Y lo otro es hacer el topping o despunte, donde con una cegadora hacemos un corte de limpieza inmediatamente post pastoreo, para resetear la praera y redistribuir la energía de la planta hacia formar hojas y no espigas. Es muy importante tener en cuenta que cuando hagamos el despunte de las praderas debemos tener humedad en el suelo, porque si hacemos crecer la planta sin agua vamos a matar esos macoyos nuevos. Muchas gracias, síguenos en las redes sociales. ¡Gracias!